Pero antes, Anaís, ¿qué tal? Antes, fíjense que la familia de Jenny Rivera y muchos amigos le celebraron sorpresivamente el cumpleaños a la mamá de la diva de la banda y solamente Estrella Soy estuvo ahí presente y vean nada más todo lo que sucedió. Vaya sorpresa se llevó la mamá de Jenny Rivera al ser sorprendida por familiares y amigos con una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Y en exclusiva tuvimos acceso al memorable momento. Al escuchar las mañanitas, sus ojos se llenaron de lágrimas pues el dolor fue inevitable al pasar el primer cumpleaños sin su Jenny pero igualmente rodeada de amor y abrazada desde el cielo. Felicidades a Doña Rosa Saavedra que hoy más que nunca recibe amor y bendiciones desde el cielo y en la tierra. Para Estrella Soy, Lupita Herrera.